Te invito a un juego conmigo La única condición es que al final sigamos amigos Sin soga al cuello, nada de celo Esto es una aventura na' más, locura mamá Ella canta con tu amiga, vamos allá Pero antes dile a tu amiga Que bella, déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, yo, también quiero con ella Que yo, yo, también quiero con ella No sé si con ella o contigo Dile a tu amiga que te como y seguimos siendo amigos Yo estoy Chile 03, seguimos pendecidos Si amanecemos los tres, mañana es día festivo A mí yo tengo los powers como un reggaeton viejo También tengo una flower que me activan los reflejos Tú pintame el panorama que yo nunca me dejo Dile a tu amiga que estoy ready pa' meterles parejo Dile a tu amiga que es bella Déjale saber que también me atrevo con ella Si quieren hacer un trick, yo me presto pa' el trip Vamos a hacer un feed, hoy se raja la street Gravemos un video los tres, firmemos el split Solo a las dos yo la quiero partir Quiero con ella Besar a tu amiga, está de moda Una noche nadie quiere joda Pero si me extiende es una invitación Una colaboración entre los tres, una opción Prende el blond, beberrón Esta noche estamos sueltos Se siente cabrón cuando me tocas el cuerpo Me besa los labios y siento paz como Octavio Se me paró la antena y solo tocaste mi radio Sobaste mi hueso y besaste mi húmero Uno más uno expreso los números A ti y a tu amiga yo propongo Están vacilando a las dos No me dejes fuera parece que le gustó y yo Era el que quería con su amiga Pero ella siempre gana hacer lo que quiere en la vida Te invito a un juego conmigo La única condición es que al final sigamos amigos Sin soga el cuello, nada de celo Esto es una aventura na' más, locura mamá Ella canta con tu amiga, vamos allá Pero antes dile a tu amiga Que bella, déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Let's go, kitty kitty Si te atreves, hacemos miti miti Pa' dar tu cuello Dile a tu amiga Que yo, todo y el frío P.J. sin suelo pero con zapatos Pa' dar tu cuello P.J. sin suelo P.J. sin suelo P.J. sin suelo